Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de arte. Bien, hoy les vamos a hacer un trabajo muy bonito y van a ser contémperas. Para eso voy a presentarles los materiales. Primero vamos a utilizar dos hojas de tu sketchbook o pueden ser hojas recicladas. También vamos a necesitar papel, toalla o puede ser un trapito para que te limpies las manitos. ¿De acuerdo? Témperas de diferentes colores, tu platito para que puedas vaciar las témperas. Muy bien, estos son todos los materiales que vamos a necesitar. Ahora vamos a pasar al procedimiento. Bien niños, y hoy vamos a necesitar un material principal que es un limón. Este limoncito tiene que estar partido en dos, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer estampado con limones. Bien, para comenzar con la primera mitad, con la primera tapita, vamos a trabajar con el color verde, ¿sí? Miren, vamos a manchar todo nuestro limoncito. Y si está muy cargado, descargamos en el borde de nuestro platito un poquito para que nos salga bien la textura que queremos lograr. Entonces comienzo a estampar, miren, de esa manera, ¿ven? Continuamos. Así, todo el borde de nuestra hoja. Bien. De esta manera vamos estampando con nuestro limón. Ya vamos terminando con el color verde. Bien, cuando ya hemos terminado con el color verde, yo les enseñé a ustedes a que escriban su nombre en su bandeja de harina. Pues aquí también vamos a escribir nuestro nombre, pero con la témpera. Recuerden limpiarse las manitos, los deditos, para no manchar nuestra hoja. Y voy a utilizar otro color de témpera. La témpera del color que tú quieras. Con mi dedo índice voy a empezar a escribir mi nombre. Como me llamo Rosa, voy a hacer la R primero. Otra vez cargo mi dedo. Listo, cargo con pintura. Ahora me toca hacer la O. Sí, la O. Ahora me toca la S. Y por último me toca hacer la A. Listo. Terminé de hacer el primer trabajo de arte. Vamos a pasar al segundo trabajo de arte, que es de la siguiente manera. Voy a coger igual la tapita de la témpera verde que estuve trabajando. Y vamos a hacer en la parte de abajo como si fuera el pastito. Presiono. Cuando voy a trabajar con el limón, voy a presionar para que se note bien la textura que quiero lograr con el limón. ¿De acuerdo? Así. Listo. Presiono bien para que se note. Después que ya trabajé con ese color verde, vamos a trabajar con otro color. El siguiente color va a ser el anaranjado que yo he escogido, pero tú puedes utilizar el color que tú deseas. Si está muy cargado, como ven acá, descargamos un poquito. Descargar significa que le vamos a quitar un poquito de témpera. Así. Entonces vamos a poder hacer uno, dos, tres y cuatro. Y cuatro de color anaranjado. Y cuatro de color anaranjado. Pongo el dedito. Pongo el dedito y jalo. Pongo el dedito y jalo. Como si estuviera haciendo dactilopintura. Muy bien. Así. Pongo el dedito y jalo. Pongo el dedito y jalo. Y me van a salir las hojitas. Pongo el dedito y jalo. Eso, ya está. Ya terminé ahí. Voy a limpiar mi limón para no utilizar otro, sino puedo utilizar el mismo, porque ahora voy a hacer el cielo. Y como el cielo es de color celeste, voy a utilizar ahora la témpera celeste. Vuelvo a colocar. Ya saben que si está muy cargado, tiene mucha témpera, descargo un poquito. ¿Sí? Listo. Tengo ahí y voy a comenzar a poner en toda la parte del cielo. Así. No importa si me queda uno sobre otro. No hay problema. De esta manera. Y recuerda que tienes que presionar para que salga bien el estampado. Con tu limón. Bien, vamos terminando de esta manera, así. ¿Ves? Qué bonito nos ha quedado el trabajo del día de hoy. Ahí están nuestras flores con un cielo hermoso. Y también tenemos aquí el de nuestro nombre. ¿Sí? Bien, niños. Estas dos actividades son las que tienes que hacer en tu casita. Y voy a estar esperando la foto de sus trabajos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós. ¡Nos vemos!